Saludos galera, vlog336, hoy es viernes de Nougui y vamos a empezar el vlog de hoy. Perfecto, bueno viernes de Nougui estamos iniciando este vlog, uno más, una semana más, qué rico. Buena semana de trenos, ha sido excelente. Ahorita, mediodía, estoy yendo a la academia, pero no, no voy a pegarme el tren o el mediodía, aunque quisiera, la verdad es que no puedo por cuestiones de tiempo, pero estoy yendo para hacer unas posiciones, vamos a filmar con Bombacho y con Ariel, dos personas del crew de VAS, nos van a colitar con unas posiciones ahí para los Patreons, así que pilas, si no se han hecho Patreons, conviértense Patreons de una vez y accedan a esas posiciones, vamos a abrir unas posiciones un poco avanzadas para ustedes, así que chequenlas, disfrútenlas y aprovéchenlas, si ya son Patreons y si no son Patreons, entonces conviértanse en Patreons y aprovechen y disfruten. Vamos para allá. ¡Uss! ¡Portura normal! ¡Estoy me grabando arriba! ¡No sé qué vas a hacer! ¡Ja, ja, ja! Por eso, por eso es la práctica! ¡A ver, dale! ¡Ya sé que me tengo que estudiar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no hay mucho aquí! ¡No, por eso no hay líder! ¡Estudio! ¡Estudio! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay líder! 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 los detalles de acá, MESTRE como vamos a bajar? como chico? vamos a bajar va a ver a ver a bajar, primero mira primero mira estoy acá estoy ahí a ver en hartos detalles o sea, el detalle la puta, la pata ahora dale, la hacemos en los dos lados esta la explicas dejas explicar las dos explicar dos explicar también cuando grabas el otro lado grabamos solo el cambio de las piernas ya oye man, seguro yo hace un paloco esto las hace fluida entonces hasta cuando yo voy a girar no pues, según yo grabamos la parte de la kimura no, 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 no escuchen, escuchen esta la voy a hacer voy a hacer todo fluido hasta cuando tengo que botarlo para atrás desde ese puesto vas acá ahí grabas la botada por atrás de mi espalda y ahí voy a caer de frente con la kimura ya, o sea, yo me voy a poner ahí por donde está la toalla ajá ya, va acá, dale ahí la cambiadora ahorita claro no, ahí te dije dale, aguanta va déjalo, déjalo bueno, eso fue un poquito del behind the scenes de lo que son de lo que fue hoy día la filmación siete posiciones terminamos haciendo filmó cuatro setup guard ariel y tres de la media guardia bombachito así que pilas también bacanes bastantes detalles lujo de técnicas full arte suave para que lo pongan en práctica ya saben patrons pueden acceder a ella a ellas y a toda la biblioteca de técnicas y a toda la biblioteca de luchas que vamos a ir armando así que pilas aprovechen conviértanse en patrons y drillé en esas posiciones una y otra vez ahorita sí me estoy yendo ya para el nougui del viernes vamos a hacer nougui hoy día que bacán y voy a aprovechar estaba revisando en los comentarios viejos así temas que no que me han sugerido que todavía no he respondido o que por lo menos creo que no lo he respondido y por ahí me decían que hable aproveche el día de viernes de nougui y hable un poquito sobre el tema de el uniforme para las competencias IBJJF y el sistema de pesos entonces básicamente el sistema de pesaje es el mismo hay una pequeña diferencia yo que sé serían unas unas dos libras tres libras por categoría no estoy seguro pero hay una pequeña diferencia pero la cosa es que cuando te pesas para nougui obviamente lo haces sin kimono mientras que cuando haces el pesaje para este competencias con gui te tienes que pesar con el kimono puesto así que por esa vendría a ser la diferencia de pesos así que de ahí se podría decir que es prácticamente lo mismo y de ahí en cuanto al uniforme si hay una regla para competencias IBJJF no puedes utilizar cualquier tipo de licra en lo que es shorts no puedes usar shorts con bolsillos ni con cierres y en lo que es licras la licra tiene que tener un porcentaje que si no me equivoco es por lo menos el 20% que corresponde al color de tu faixa es decir no puedes si eres cinta blanca no puedes entrar con una rashguard 100% negra tienes que ir con una rashguard con puedes tener negro y blanco o si eres azul tiene que tener azul sucesivamente puede tener más de ese porcentaje también si no me equivoco o es 20% bueno eso lo voy a chequear bien y se los voy a escribir ahí abajito porque no me acuerdo bien el porcentaje pero en todo caso tiene que estar representado el color de tu faixa en la licra creo que no lo había hablado nunca antes pero es muy sencillo así que un poquito más o menos ahí para que se vayan haciendo la idea si piensan competir en torneos IBJJF no gui ahora que se viene el mundial pilas consignarse una licra que represente el color de su faixa así que ahora sí vamos a pegarnos un poco de ese arte suave sin kimono esa fogada everyday pilas seminario de Rómulo Barral a finales de enero brother el que acuñó la frase everyday porrada va a estar visitándonos aquí en Ecuador un seminario que va a estar malito así que pilas pueden ir separando su cupo desde ahorita con 20 dólares nada más pueden ir separando su cupo y asegurarse de estar en uno de los seminarios yo creo que diría con uno de los personajes más grandes emblemáticos del judicio brasileño un verdadero campeón un verdadero ganador campeón mundial peso medio pesado algunas veces campeón europeo campeón Panamericano campeón mundial Nougui campeón ADCC ni que decir así que pilas no se pierdan contáctense con Arte Suave Cascadrosa y les voy a dejar el número en la descripción para que puedan separar su cupo y estar en el seminario de Rómulo Barral ahora sí vamos a entrenar para que nos acompañe a los 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 que nos acompañe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estuvo buenísimo, creo que fueron 3 o 4 luchas, no me acuerdo bien, pero todas intensas, todas buenas, no vi brother, hay simplemente algo bueno, muy bacán, excelente forma de terminar la semana, estoy acabado. Esta semana me he pegado a ver, 5 trenos a las 6 y 3 trenos en las 9, un total de 8 trenos en la semana, así que mañana me voy a pegar el descanso en el Open Mat, creo que lo necesito, estoy golpeado la verdad, ha sido una semana fuerte, estoy un poquito machucado, un poquito dolorido, pero nada que un poquito de Camalife no me pueda ayudar, así que pilas. Volvemos el lunes a los trenos, martes hasta para ustedes con los vlogs, pero no se olviden, eso sí que pueden ir a chequear la biblioteca de las técnicas, voy a estar subiendo este fin de semana las posiciones que estuvimos filmando hoy con Bombacho y con Ariel, así que pilas, chequen. Voy a dejar para los que no son patrons, les voy a dejar un par ahí para que las puedan ver, para que se animen a convertirse en patrons, así que pilas, las van a poder ver si se convierten en patrons, sin las marcas de agua y sin esas cosas, así que no se olviden, conviértanse en patrons, sean parte del equipo y accedan a ese contenido exclusivo, pilas. También no se olviden de seguirnos en Instagram y no se olviden de suscribirse si no lo has hecho, si no te has suscrito todavía a BJTripping, no sé qué estás esperando. Si te gusta el Jiu Jitsu, tienes que suscribirte a este canal. Nos vemos garotos.